Esta silla está reservada para empresarios y emprendedores de todo el país. La idea es que vengan aquí y compartan con nosotros temas del mundo de los negocios, como tecnología, mercadeo, finanzas, administración del recurso humano, en fin, temas que sean muy útiles para nuestro país. Las redes sociales harán ese complemento perfecto para que tengamos un programa de doble vía. De esa manera podremos retroalimentarnos. Búscanos con Negocios en TM en Facebook, Twitter y YouTube. Igualmente me encanta esta pantalla, Juan, porque ahí vamos a poder tener empresarios, todas las personas que quieran compartir con nosotros a través de Skype. Estamos más cerca de ustedes. Negocios en Telemedellín, porque aquí te ves.